Buenos días y un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. Bueno, en el vídeo anterior hice una especie de introducción sobre un tema del cual quiero hacer varios vídeos porque es un tema muy complejo y que ahora está de máxima actualidad el problema o la relación entre cerebro y mente. Como decía en el vídeo anterior, hay una gran confusión sobre todo esto y unos hablan del cerebro, otros hablan de la mente y muchos no encuentran una solución a esa relación entre una cosa y otra. Voy a dejarlo aquí y hoy quiero hablarle de un poquito de un caso de una persona con un trastorno mental muy grave. Este trastorno mental lleva a esta persona a tener delirios, sobre todo varios delirios, delirios sistemáticos, es decir, muy cohesionados, como muy estructurados, como algo muy denso, como algo muy hecho, como algo muy fuerte. Son delirios a veces de famas, son delirios persecutorios, hay de muchas clases de delirios en esta persona. Ojo porque los delirios a veces podemos ver por la calle y alguno de ustedes lo habrá visto una persona que va gritando, gritando, normalmente suele ser una persona esquizofrénica. ¿Por qué grita? Grita, y esto mucha gente no lo hemos entendido, yo tampoco lo entendía antes, hace tiempo, lo he entendido a base de estudiar psicopatología y de tratar a pacientes así. Estas personas gritan porque el sufrimiento interior en ellos es tan grande, se sienten tan atacados y tan perseguidos por sus propios delirios, que lo que sienten para ellos es una realidad, es auténtico, es verdad, no es un sufrimiento que se invente. Dentro de su mente y dentro de su cuerpo, ese sufrimiento para ellos es absolutamente real. Y muchas veces gritan, recuerdo una persona que iba corriendo por la calle porque me decía que le perseguía a la policía y para él la policía le perseguía de verdad, de verdad. Y no le dijeras que eso era falso, no, porque eso te lo va a refutar una persona que deliria, te lo va a refutar inmediatamente. ¿Por qué? Porque para él es verdad. Y todo eso tiene una larga historia en las personas que tienen esto deliria. Entonces, cuando hablamos del cerebro y la mente, en estas personas tenemos un ejemplo claro de, aquí podemos, pueden haber dos posturas, las posturas de aquellos que dicen que la esquizofrenia, como decía en el vídeo anterior, es una cosa innata, es una cosa congénita, es una cosa genética y aquellos que dicen que la esquizofrenia es una cosa, es una cosa de factores, digamos, epigenéticos, ambientales, etc. Bueno, vamos a ver. Tomemos solo un fenómeno, un fenómeno solo, de un proceso de una persona esquizofrénica, por ejemplo, el delirio. Y tomemos, por ejemplo, si queremos, el delirio de fama y el delirio de persecución, esas dos formas de delirio. ¿Qué ocurre con una persona que tiene este delirio? Ocurre que, por ejemplo, llega y te dice, te dice que cuando él va por la calle, pues la gente habla de él, que le dicen cosas muy malas, que le quieren matar o que le, o que, o que se meten con él, o que, etc. Muchas cosas. Y esto puede ser yendo por la calle como una persona normal, como, imaginenos ustedes, muy diversas formas, pero en cosas absolutamente normales. ¿Qué explicación podemos dar a este delirio? ¿Por qué la mente de una persona ha podido llegar a esa situación? Mire, se lo voy a decir, tengo aquí, mire, los factores ambientales, lo he querido escribir así para decirlo sin que me falte ni una palabra. Los factores ambientales pueden influir en el modelado del cerebro en los primeros años de vida. A estos factores, que llamamos epigenéticos, son perdurables a través del ADN de las células, del ADN de las células, sin ser parte del código de ADN. Lo repito otra vez. Esos factores ambientales son perdurables a través del ADN de las células sin ser parte del código de ADN. Es decir, que los factores ambientales influyen en el ADN de las células sin ser parte del código genético. Esto es lo que llamamos los factores epigenéticos. Es una cosa que ahora se está estudiando mucho y que está dando un nuevo giro al estudio de la relación entre mente-cerebro y todo esto. Bueno, entonces, este señor al que me estoy refiriendo tiene esto delirio, esto delirio, y resulta que... ¿Cómo podemos explicar esto? Lo que le voy a decir a ustedes es un poco alucinante y a lo mejor ustedes no lo van a poder entender bien, porque no es fácil entenderlo. No es fácil entenderlo. Miren, cuando este señor va por la calle, se produce algo que ya se ha producido en su vida. ¿Saben cuál es? Que él va rodeado de gente, está rodeado de gente. Normalmente ese señor se mueve por calles. Es decir, cuando a los recorridos, a los que yo me estoy refiriendo, por los lugares donde va hay gente. No va solo. Entonces, ¿qué siente? Lo que sientes que toda esa gente que hay ahí a su alrededor es gente para la que él es indiferente, que no les importa nada, que eres un puro objeto, que eres un ser extraño, que para ellos es un cero a la izquierda. Es una... bueno, en lenguaje vulgarico, una mierdecita, así de claro. Ese sentimiento que él tiene, ese sentimiento que él vive así, aunque ni él mismo lo sabe explicar así, pero yo le estoy poniendo palabras a lo que él dice, a lo que él siente, ese sentimiento significa que él se siente muy mal, porque eso ya se repitió en su vida. Este fue un chico completamente atacado, completamente ridiculizado, completamente noqueado, completamente... a ver, ¿cómo decirlo? Ustedes no me salen las palabras desprestigiado. Eres tonto, eres bobo, no sirves para nada, eres una porquería. Eso, que fue una cosa ambiental de sus padres, en este caso de su padre. Esto, estas palabras, ese tratamiento vivido y sentido durante años, y sobre todo durante los primeros años de vida, sin sentir esa comprensión, ese cariño, ese diálogo, ese poder sentir a su padre como un ser maravilloso, que lo hubiera ayudado, que lo hubiera entendido, que lo hubiera protegido, que lo hubiera hecho aprender las cosas de la vida de una forma amable, cariñosa, también corrigiendo, también poniendo los límites que hubiera que tener puesto. Claro que sí, eso es lo que a este señor, eso que es epigenético, eso que es ambiental, ha entrado dentro de su cerebro y ha producido una huella. Una huella. Ya les hablaré en otro vídeo de algún estudio que se ha hecho últimamente sobre la plasticidad cerebral. Bueno, ¿quién quiere decir esto? Que eso que era ambiental ha influido en su ADN y ha dejado una huella epigenética, epigenética. Y eso ha producido, eso ha dejado en él la huella, ¿qué huella? La huella de que la realidad externa a él, de ahora a la de ahora, y este es un señor ya mayor, no es un chico de 14 años, ya mayor, la realidad externa, él la vive, la siente de acuerdo a esa red que se ha creado dentro de su red, valga la redundancia, neuronal. A través de esa plasticidad. Y eso se repite y se repite y se repite. ¿Por qué? Porque para él, esa gente que pasa a su lado, es gente que no le mira como no le ha mirado a su padre, que no le quiere como no le quería su padre, que por así decirlo le insulta porque simplemente están ahí y son como su padre, están ausentes de él, como que son objetos para él. ¿Qué es lo que le gusta de este señor así de una forma ideal? Porque toda esa gente, esto es una cosa que no se puede producir, pero debido a su enfermedad, a él le gustaría que fuera así, que esa gente fuera amable con él, le saludara, oye, qué tal, qué cual. Es decir, sentirlos como objetos amorosos, no como objetos bizarros, objetos extraños, objetos que están ahí y pasan por ahí y no me dicen nada. Esto afecta al nivel vincular, al nivel vincular que estuvo en los primeros años de su vida y durante toda su infancia. Pero también afecta al nivel narcisista. ¿Por qué? Porque esa gente que hay ahí para él es como si él le dijera, fíjate, esta gente está ahí, está aquí a lo mío y me hacen sentirme uno más, me hacen sentirme un objeto, no me dejan sentirme único. Pero como eso fue tan maltratado y ha dejado una huella en su cerebro. Y entiendan que yo, cuando hablo de cerebro entiendo todo lo que les dije en el vídeo anterior, que el cerebro no es sólo la parte bioquímica, sino que es también la parte subjetiva, la parte de la subjetiva, la parte de la conciencia, la parte de la conciencia que cada uno tenemos como yo, único y repetible, y la parte social también. Pues entonces este señor, eso, esa gente, la siente como persecutoria. Porque el comportamiento de la gente, que es completamente normal, que la gente va a su marcha, a sus cosas, él no la vive como un comportamiento normal, él la vive como algo contra él, como algo que no le da lo que él necesita, como que una vez más se repite en su vida lo que ya se repitió en su historia, en su yo primordial, en sus primeros años de vida, en sus experiencias relacionales y vinculares que fueron el fundamento y los cimientos de su vida. Y entonces, claro, entonces él se siente perseguido. Espero que ustedes lo hayan podido entender un poco. No es fácil entender esto, no es fácil entender a una persona que delira, porque eso va contra todas las reglas del funcionamiento de nosotros con la realidad. Y por tanto aquí las explicaciones no podemos buscarlas en lo que podemos llamar el sentido común o una explicación racional, no. Las únicas explicaciones que podemos es a través de la psicopatología, del entendimiento de lo que es una enfermedad mental, no de otra manera. Seguiré en otros vídeos abundando sobre esto. Desmenuzaré un poco algunas cosas que hoy estoy diciendo en síntesis, pero creo que ustedes tengan una idea global de cuál es ese mecanismo. Mecanismo no es una forma de hablar. A mí no me gusta esa palabra. Freud la ha empleado, pero a mí no me gusta. A mí me gusta hablar de psiquismo, no de mecanismos, no de mecanismos mentales. No hay mecanismos mentales. La mente, nuestra mente no tiene mecanismo. La palabra mecanismo es sobre de ahí. Entonces, bueno, pues esos factores relacionales psíquicos que fueron maltratados y que dejaron una huella dentro de la red neuronal y del funcionamiento bioquímico y social y psíquico del cerebro, es lo que en esta persona se está repitiendo ahora en relación con su vida de adulto. Se está reproduciendo el mismo esquema. La realidad que entonces fue una realidad beligerante, una realidad que le atacó, una realidad que le despersonalizó, una realidad que no le dio nada de aquello que el yo primordial necesita en las primeras relaciones de la vida, se convirtió en una realidad que le perseguía, que le atacaba, que le desprestigiaba, que le decía todo tipo de ofensas. Y esa misma, esa realidad ahora no es el padre, es la gente, es lo que representa, lo que representa aquel ambiente de su infatia. No que es el ambiente de su infatia, no, sino que aquel ambiente dejó una huella en su personalidad, en su cerebro, que se reproduce en relación con el ambiente actual, porque ese ambiente para él representa lo que era aquello que en su infancia sí que fue real. Porque ahora la gente que pasa por el suyo no le ataca, no le ataca, no le dice nada. Pero entonces sí, entonces sí que era un ataque real. Sí que era un... te doy un sopapo porque no sabes que dos y dos son cuatro. Y te hago que sangres, por ejemplo, ¿no? ¿Qué humillación puede sentir un niño que no sabe algo, que en vez de explicárselo con cariño y con atención, el padre le da una torta y le hace que le sangre la nariz porque no sabe aquello? ¿Por qué? Porque el padre no puede tolerar, no puede tolerar que su hijo no sepa las cosas desde su omnipotencia, desde la omnipotencia del padre le da la torta. Porque no puede tolerar que su hijo sea un ser ignorante. Ignorante porque no lo puede saber, porque está aprendiendo, porque está en un proceso, pero el padre no puede tolerar eso. La omnipotencia del padre, es decir, la enfermedad del padre, hace que el hijo, en su relación con él, enferme también. Le transmita esa herencia, esa herencia en su personal, esa herencia en su psiquismo, en su cerebro, en su mente. Y esto se ha ido reproduciendo a lo largo de su vida. Y bueno, algunos dirán, pues esto es que su bioquímica, su ADN, tenía ya una serie de problemas y se nació loco. Otros dirán, no, es que son los factores ambientales los que le han vuelto locos. Bueno, pues ninguna de las dos cosas es saber qué relación existe entre las cosas. Y cuando una relación es una relación buena y produce salud mental, o cuando una relación es una relación mala y produce locura. Locura. Así de claro. Locura. La locura no es un enigma. No. La locura se puede explicar. Lo que pasa es que para explicarla no podemos utilizar el sentido común. Tenemos que utilizar todo el enrevesado mundo de la psicopatología. Y sólo desde ahí podemos entender la locura. Así es que no busquen ustedes mucha lógica, porque la lógica es la lógica de la psicopatología, no la lógica de una mente que funciona, que ha podido tener tipos de relación, que han hecho que esa mente, que se vaya creando una personalidad sana, normal, razonable, sensata, que procesa bien su mundo interior, que sabe pensar, que sabe, digamos, entrar dentro de su subjetividad, que sabe salir fuera del mundo, que sabe ver el mundo, que sabe pensar, que sabe relacionar una cosa con otra. Y ha producido un yo normal. Un yo que puede pensar y puede relacionarse hacia adentro y hacia afuera. Y eso es lo que llamamos la normalidad, o mejor, yo le llamaría la madurez, porque la normalidad es un criterio muy estadístico y yo lo diferencio de la madurez. Una cosa es la normalidad, una cosa porque hayan millones y millones de no sé qué, eso no quiere decir que eso sea bueno, será normal, habrá millones, claro, donde hay millones, lo anormal puede parecer normal, pero bueno, esto ya lo expliqué en un vídeo. Bueno, pues nada más. Seguiré hablando de todos estos temas y desmenuzando algunas cosas de las que en el vídeo anterior les he hablado, les voy dando, digamos, aspectos para que ustedes vayan uniendo todas esas partes y vayan... Yo también quiero que ustedes piensen, yo no quiero darle la comida masticada, quiero que ustedes piensen y reflexionen y avancen y se molesten, sí, se molesten en pensar un poco y en conocer un poco las cosas. Pues nada, muchas gracias a todos y especialmente a los suscriptores y nada, hasta el próximo vídeo que les hablaré de algunas otras cosas. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.